Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la parte 2 del tutorial de Chent. Hoy vamos a ver los patrones rítmicos más comunes. Bueno, el ritmo con el que vamos a trabajar es este. Si no tienen una guitarra de 8 cuerdas y no pueden hacerlo acá donde lo estoy haciendo yo, en el Sol, si tienen una de 7 lo pueden hacer en el Do. Y si tienen una de 6 lo pueden hacer en cualquier lado igual, no importa. Pueden cambiar las notas cada vez que tocan la cuerda al aire si quieren. Pero fíjense que el primer patrón rítmico que está apareciendo es una corchea con puntillo y una semicorchea. Que eso suena... Si el tempo viene... Si, eso es, creo yo, bastante fundamental dentro del género. Como que tan, 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 ¿no? Ese group que lo van a escuchar en bandas como Tesseract y Monuments. Periphery también, pero Periphery hace otras cosas, ¿sí? También algo muy interesante sobre el género, a mí por lo menos, es que abarca un montón de estilos diferentes. No es una sola cosa, como que hay gente un poquito más grubero, hay gente un poquito más melódico, hay gente un poquito más polirrítmico, trabado, hay gente un poquito más tipo melluga que es bien mala onda y que está todo mal. Y eso está bueno y me gustaría en este tutorial ir analizando un poquito de cada una de las bandas. Primero vamos a hacer un análisis, digamos, general y después nos vamos a meter un poquito más en profundidad dentro de cada una. Bien, entonces, la primera figura rítmica que aparece es... Y fíjense que la nota que estamos... que la que dura más, hacemos un pre-bend y vamos hacia la nota... Sí, después, bueno, tenemos tres notas muteadas. Y acá aparece otra figura rítmica muy común, que es el... Esto, que es una nota, dos notas muertas y otra nota. Y esto está en semicorcheas. Ahí lo estoy haciendo más que nada muteado, sí, o sea, una nota, dos muteadas y una al aire. Y ahí es más con notas... Fantasma. Sí, pueden ir alternando diferentes patrones, pero la idea es que tenemos una nota que suena, que resalta, rodeada de notas fantásticas. Otra cosa a tener en cuenta es que la mayoría de las veces vamos a querer que el golpe fuerte sea un golpe hacia abajo. Y si es posible, mientras más golpes hacia abajo, metamos mejor, porque tiene una agresión que es difícil de lograr hacia arriba. Bien, después de esa figura, tenemos los dos golpecitos en las cuerdas de abajo. Y después de eso, tenemos un silencio de semicorchea y un pequeño golpe en la cuerda gruesa para volver a arrancar. Bien, eso es todo por la segunda parte del video. Espero verlos en la tercera parte y recuerden, si tienen alguna duda o consulta, pónganlo en los comentarios. Suscríbanse al canal para estar al tanto de todos los videos que suba. Y nos vemos la próxima. Chao. Chao.